... ...sobrevolamos la Sierra Madrileña de Guadarrama... ...nuestra misión, extinguir un voracio incendio... ...que el viento propaga con rapidez... ...el humo nubla la visión del piloto... ...5 o 10 minutos y ya realmente te crees que estás en un vuelo real... ...tanto, que este sistema de entrenamiento integrado... ...de lucha anti incendios forestales, SEILAF... ...está considerado uno de los más avanzados a nivel mundial... ...con sede en Sevilla y la implicación de entidades públicas... ...y privadas, cuenta con tres simuladores... ...uno de ellos es este helicóptero Bell 412... ...para formar y entrenar a pilotos. En un escenario que nunca haya volado, nunca haya visitado... ...y va a haber los mismos obstáculos... ...que es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo... ...al vuelo en incendios forestales... ...que tiene un grado, desgraciadamente, un alto grado de siniestralidad... ...debido a que se vuela muy próximo al suelo... ...y muy afectado por todos los elementos, digamos... ...como cables, eléctricos, árboles... ...seis proyectores generando imágenes en 180 grados... ...de ortofotos en alta calidad... ...y con una precisión de hasta 9 metros del suelo... ...permiten ese realismo... ...junto con la tecnología que logra que el incendio evolucione... ...del mismo modo que lo haría en una situación real... ...según las decisiones y actuaciones que adopten los efectivos. Realmente sientes la adrenalina de lo que es una extinción de incendios. En un ambiente, en una tensión en la que difícilmente vas a estar... ...hasta que no se te produzca un incendio verdadero. Tango 2 para Sierra 1. Estos días, técnicos del Plan Infoca Andaluz... ...se preparan aquí para encarar la temporada de máxima actividad... ...en la extinción de incendios. El objetivo es poder desarrollar habilidades, entrenar protocolos... ...procedimientos de trabajo que después a la hora de enfrentarnos... ...a un incendio en verano nos facilitarán mucho el trabajo... ...en la toma de decisiones. La más alta tecnología al servicio de la lucha contra el fuego.